Erick Ramírez, Misatri, presentan el concierto Mi Familia y Yo Venceremos. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Viernes 30 de noviembre, Iglesia del Colegio Agustiniano, 7 de la noche. Un concierto dedicado a toda la familia, para unirse más en el amor de Dios y vencer todas las barreras. Aparta esta fecha y ven con toda tu familia. Viernes 30 de noviembre, Iglesia del Colegio Agustiniano, 7 de la noche. Boletas a la venta en el Colegio Agustiniano, La Voz de María y en las redes sociales de Erick Ramírez. Con el apoyo de La Voz de María y los medios del Grupo Medrano.